Muy bien, estamos con José García Calderón. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ...del Plan Urbano de Lima y Callao. Y que todavía no está listo, va a estar listo se supone a fin de año, pero mientras tanto van a sacar ya un producto que es esta zona industrial en Yurín. A ver, explíquenos. Sí, realmente está trabajando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao durante este año. Es el tercer gran esfuerzo que se hace en la ciudad en 50 años para poder formular y aprobar un plan metropolitano que permita guiar cuáles son los pasos y acciones que tiene que seguir la ciudad en los siguientes años. Entonces, como primer producto, estamos trabajando justamente en el área de expansión sur, en la zona de Yurín, en el distrito de Yurín, donde se han previsto dos actividades principales o dos usos principales. Uno de ellos es un área industrial, porque la ciudad tiene una demanda insatisfecha de suelo industrial que no se ha generado en muchos años. Y también una zona residencial donde podrían asentarse los trabajadores de esta zona industrial y la nueva población que va a empezar a crecer hacia la zona sur de la ciudad. Entonces, en esta zona industrial se ha trabajado para estimar cuál sería la demanda de suelo industrial en los siguientes 10 años en Lima, con la Sociedad Nacional de Industrias, y hemos estimado alrededor de 3.000 hectáreas. Aquí podrían entrar por lo menos 2.000 de ellas. La idea es que podamos dar paso a un modelo de desarrollo, más bien de parques industriales, antes que solamente solidificación y lotización. A ver, entonces, ustedes, digamos, pero ¿cómo es que esto va a desembocar en la construcción y creación de un parque industrial? Realmente serían varios porques industriales, ¿no? En estas hectáreas que tenemos aquí, 2.000 hectáreas en las Pampas y Elbrín, hay que aclarar que no estamos trabajando sobre la zona del valle, porque el valle tiene una condición de intangible. Si no estamos hablando de las Pampas, sería esa zona sur. El primer paso es la zonificación, que permitiría hacer una ocupación informal, mejor dicho, ¿no? Para evitar que hayan invasiones o desarrollos informales que se han dado en muchas otras zonas de Lima, ¿no? Entonces, esta ocupación formal va a permitir que pueda justamente hacerse inversión privada formal también para poder desarrollar estos lotes como parques industriales, ¿no? Para esto, obviamente, tendríamos que tener condiciones mínimas, básicas, para que pueda funcionar bien, como son una buena accesibilidad vial, servicios, ¿no? ¿Qué es la organización industrial? Inversión privada, ¿no? La inversión privada. ¿Citar esto, digamos, por inversión o cómo sería? No, 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 los terrenos son, en la zona industrial, por lo menos, los terrenos son de propiedad privada, ¿no? Y los inversionistas mismos están con las intenciones de poder habitarlos formalmente, ¿no? ¿Y hay inversionistas interesados en esto? Sí, definitivamente, los mismos propietarios, ¿no? Y entonces, lo que estamos tratando es de establecer un pacto, digamos, ¿no? Entre la entidad pública, la municipalidad en este caso, y la inversión privada para que juntos podamos equilibrar el desarrollo público, el desarrollo privado, y poder contar con la infraestructura mínima necesaria, ¿no? Entonces, para esto, estamos pensando que con un incremento de los aportes, que normalmente sean en las habitaciones, ¿no?, de suelo, se podría contar justamente con la infraestructura que permitiría que la zona pueda funcionar óptimamente y, además, pudiera incrementar la rentabilidad futuro más rápidamente, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿se necesitaría vía de acceso? Porque, digamos, ir a Lurín en este momento puede tomar mucho tiempo, ¿no? Sí, estamos previendo que la Panamericana va a ser la primera vía que va a funcionar, ¿no? Pero también se está viendo en el plano que vamos a tener la prolongación de la vía Pachacute, que es la que viene de Vía El Salvador y que cruzaría el valle y permitiría llegar a esta zona de las Pampas de Lurín. Y en un tercer momento tendríamos la vía periurbana, que es una vía que debe partir desde Pocuzana y llegar hasta Ancón, ¿no? Entonces, progresivamente, se van a ir implementando estas propuestas y van a permitir que toda esta zona pueda tener una buena accesibilidad y buena salida de carga, ¿no? ¿Alguna foto que ustedes nos han mandado? Sí, sí. Algunas imágenes. La zona residencial estaría más ubicada cerca al mar, ¿no?, al litoral, y además es la zona más accesible. Ahí tendríamos alrededor de 500 hectáreas de suelo. ¿Cuántas personas podrían vivir ahí? Más de 300.000 personas a futuro. 300.000, ¿ah? Sí, a futuro. Una verdadera ciudad. Sí, definitivamente, ¿no? Con esto Lurín estaría incrementando la población, pero en condiciones adecuadas, ¿no? Estamos haciendo un uso racional del suelo, pero lo que no podemos hacer es malgastar el suelo con habitaciones de baja densidad, ¿no? Lima es una ciudad muy poco densa y esto es bastante caro para poder proveerla de servicios y equipamientos. ¿Aquí tendría edificios, entonces? Yo tendría vivienda multifamiliar con bastante área libre, ¿no? ¿Y esto está, ya de alguna manera se ha empezado a coordinar con algo? Sí, por supuesto. A ver, aquí la zonificación va justamente a establecer estos nuevos parámetros que van a permitir que pueda haber un uso más racional del suelo. Inmediatamente una vez que salga, comenzaría entonces a desarrollarse, ¿no? ¿Eso qué es eso que está ahí? El eje que bajaría desde la zona interior de Las Pampas y llegaría hasta el litoral. Ah, ya, de acuerdo. Siguiente foto, por favor. Y aquí un poco el esquema que mencionábamos. Como se puede ver, la zona naranja es la zona residencial, ¿no? Que está más cerca de la Panamericana Antigua, la Panamericana Nueva. Y la parte interior de Las Pampas, actualmente Ariasas, ¿no? Es la zona morada, donde estarían las industrias. Es importante que estas dos actividades se desarrollen sin generar conflicto, ¿no? Porque podemos verlo, por ejemplo, en la avenida Argentina, en Ayón, está la industria mezclada con la vivienda. Entonces, genera conflicto para ambos, ¿no? En este caso, en el planteamiento urbano que se está haciendo, se está logrando que justamente puedan estar separadas y cada una pueda funcionar sin ninguna inconveniencia. Y la siguiente, ¿hay una cuarta imagen? Sí, se puede ver que el valle sigue intacto, ¿no? Hacia la zona norte, donde se está trabajando. El valle ha sido declarado intangible, ¿no? Claro, entonces la estrategia es que primero se puedan evitar estas zonas o zonificar estas áreas industriales para que la actividad informal que se está desarrollando actualmente en el valle ya no tenga excusa y realmente pueda trasladarse. A la zona industrial, porque estamos observando que en el valle actualmente hay alguna actividad industrial no conforme, ¿no? Entonces, deberíamos hacer el esfuerzo máximo para que el valle se mantenga justamente como una zona de valor ambiental importante, y la actividad industrial realmente se concentre en las zonas donde hay condiciones adecuadas para que puedan funcionar óptimamente, ¿no? Ahora, estas dos urbanizaciones, la industrial y la de viviendas, deberían comenzar más o menos simultáneamente a construirse, digamos. Sí, definitivamente, ¿no? Porque en la medida que la zona industrial se vaya consolidando va a requerir mano de obra, ¿no? Entonces va a ser mejor que la población esté asientada cerca, ¿no? Y no tenga que estar viniendo de zonas lejanas. No, no, pero eso se necesita, ¿puede ser alguna clase de, decir, ¿cuáles son las pasas que se estarían dando para que esto desemboque efectivamente en esto? Sí, bueno, primero se tiene que pasar a las comisiones de la Municipalidad de Lima para la aprobación, finalmente el Consejo tiene que aprobarlo, esperamos que se pueda dar en un plazo más de dos meses, ¿no? Ya. Contar con el apoyo político para que se pueda aprobar, por suerte creemos que hay consenso y esto va a lograrse de esta manera, y con el aporte del 5% en promedio adicional creemos que podemos cubrir las deficiencias de infraestructura que tendría esta zona, y de esta manera poder contar con las vías, con servicios de agua y desagüe que requeriría para que se pueda acelerar la inversión. Muy bien, bueno, pues, lo felicito, realmente es interesante que esto pueda salir adelante, ¿no? Pero lo que no me queda claro es si es que esto sería, se convocaría alguna clase de concurso para desarrollar los proyectos. A ver, aquí hay diversos tamaños de lotes, y realmente los propietarios del suelo en esta zona son los que van a convertirse en los promotores de esas habitaciones. Ya, 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 ya. Bueno, ahí lo soportaría entonces el asunto. Sí, definitivamente. Ya. Bien, José García Calderón, Coordinador Técnico del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano del Lima y Callao Plan 2035. ¿Este plan va a estar listo cuándo? ¿Fin de año? Sí, la parte técnica esperamos terminar al segundo semestre y ahí pueda entrar a la etapa de aprobación. El plan general, ¿no? Porque también hay otras zonas industriales previstas, una en la zona de Ancón, creo, ¿no? Sí, realmente esa es una sola de las propuestas en la que estamos trabajando. Estamos trabajando realmente una carpeta de inversiones que va a llevar alrededor de 100 proyectos. Desarrollaremos probablemente algunos 14 de ellos, pero ahí queda el trabajo para todas las siguientes gestiones municipales. ¿Qué pasa con las pampas de San Bartolo, por ejemplo? Es que es crucial lo que pasa aquí en Lurín y la manera como se pueda urbanizar a futuro, porque esto va a definir el modelo de lo que debería seguir en las zonas de Lurín, ¿no? Pero tiene que hacerse como esperamos se pueda hacer en Lurín inicialmente, ¿no? Y no de manera informal o por invasiones. De acuerdo. José García, además la idea es prevenir las invasiones. Definitivamente. Y que sea de manera formal, claro que sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Con esto nos despedimos hasta el día lunes. Buenas noches.